Amigos estilócratas, ¿ustedes se han preguntado si los humanos realmente somos racionales? ¿Si en verdad buscamos la felicidad? ¿No será que muchos más bien buscamos la autodestrucción y el drama? ¿No nos motivan más nuestros sentimientos que nuestra inteligencia? ¿Cómo terminar por nuestro gusto por la destrucción? Por favor, vean el video de cliché de esta semana, se los recomiendo ampliamente. Les dejo el link en la descripción del video.